y como podéis comprobar ya hemos separado un módulo bueno dentro del truco para saber un poco las vueltas que tienen nosotros hemos posicionado la T en esta posición entonces vamos a ir dando forma rotativa y vamos a contar el número de vueltas que viene hemos contado 11 vueltas de giro justas 11 vueltas de apriete y ahí trabajamos sobre esa marca 11 vueltas bueno aquí podéis ver ya hemos desmontado los cuerpos los tornillos los tenemos aquí mirad que grandes son bueno dentro de este cuerpo vemos donde está el inducido y las escobillas y aquí en este cuerpo la cabeza vemos que está los piñones veis los piñones y por esta parte podemos ver que está el bendis antes era una pieza ahora los motores se fabrican de otra manera bueno vamos a desmontarlo para que lo veáis bueno aquí veis el inducido a ver si podemos ver un poco que tenga una buena y aquí el porta escobillas y el casquillo a ver ahí lo podéis ver y el casquillo de la excéntrica de de este inducido bueno aquí queremos hacer una salvedad las bobinas de inducción antes eran circuitos bobinados y en este caso ahora si os dais cuenta son imanes y si os dais cuenta veréis que hay uno dos tres y cuatro imanes y aquí hay cuatro escobillas quiere decirse para que tengan un sistema de excitación más compensado o ya no lo explicarán los listos la carcasa de protección perdón los que saben ni siquiera los listos pero de una de una forma pues encantadora porque realmente sin ellos veis el inducido las ranuras y el lado de de las escobillas a ver que tal ahí ahí bien es que es difícil desde el cast que tiene por sistema proporcional de apriete y demás bueno mire se mueve y todo bueno vamos a desmontar esta parte a la hora de desmontarlo una vez que por aquí detengo pues he tirado de la carcasa y como podéis ver me está tropezando veis van a caer los piñones voy a poner aquí no pasa absolutamente nada tienen un sitio y si tienen un sitio está claro que no tienen otro